Vámonos a Canal Crossing Corriendo reloj en mano Hacia el punto Los tengo delante Me han reventado Vamos a flanquear por la izquierda, vale Ahí defiende No veo a quién dispara Hay que buscar el Garrison Avanzad con el humo Avanzad con el humo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, que tengo que poner OP Vamos, corre Granada Vamos a correr, nada Uf Están limpias de momento Y outpost destruido Siete segundos para el outpost No 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 Nuestra patrón se van con elante ¡Vale! ¡Joder, tío! ¡Ah, no se ha ganado! Hay varios ahí en nuestro cuerpo, eh Vale, tiro humo, salí en el OPI Veo el Garrison Vale, voy a morir, pero voy a intentar quitarlo Garrison, enemigo destruido Garrison, enemigo destruido Opo, enemigo destruido El Garrison, destruido, a gusto Garrison, enemigo fuera del norte de Cushon Bueno, el otro también lo he quitado Punto abajo, el cruce de barca Debería estar Voy a quitar ese, a ese tío Nosotros estamos defendiendo el mundo He quitado mucho Tira granada y vamos, ¿vale? Hostia, 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 hostia izquierda, hostia izquierda No, chicos, dejaros de luchar Vamos a meternos en ella Estoy destruyendo la espada, he quitado Vale, he tirado una granada, cuidado He tirado No sé quién va a tirado No sé quién va a tirado Puede ser que haya sido yo Pues al final El rollo es que valía 550 Oiga, perdona, estaba aquí Pero, ¿qué va a ir con 150? ¿La putilla? Está cara, ¿eh? Sigue por ahí, sigue por ahí, que hay más gente No, 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 no Granada, 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 granada Vamos, salta, salta, salta Acá, ¿podés irme a meter hacia la izquierda? Sí, voy Ahí, donde es mi pin, hay bastante ¡Viene un médico, Rafa! ¡Medico! Otro, 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 otro Bueno, vamos a limpiar, aquí hay un OP Yo he quitado uno, ¿eh? Sí, algo, entonces Estaba pegado Estaría detrás del set Sí, parece que no era Veo gente ¡Hala! ¿Dónde está el killworth? ¿Es tanque, eh? ¿Dónde está somático, perdón? Estaba destrozando las unidades Creo que se lo han quitado, aprovechad Vale, pero ¿te lo has cargado? Sí Vale, pues entonces voy a intentar poner el OP por aquí No hay más, debe haber un OP He puesto el OP cerca ya del cruce, ya no hay MG Ahora toca la de librar todo esto Ojo, ojo en el muro Tengo el puente ya aquí Tengo el puente ya aquí Necesito necesito ¡Muy bien atrebrado eso! ¡Me muerto! Solo está esa manera de cruzar Vamos El loro a la derecha en las casas, en las naves ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? ¿Dónde está? Está afuera de la nave, en mi cadáver Me vas a encontrar ¿Lo han quitado? Check Vamos a quitar por ahí Vale, muerto ¿Puedes colocar uno? ¿Puedes? Hay un tanque El barrio también nos ha quitado Ahora, ahora, ahora sí Venid, que lo van a quitar rápido 5 ¿Es un barrio? Sí Vale Puso algo y despego No se me ha cambiado Lo tengo aquí delante Rápido, sale aquí En el suelo Vale, está aquí Loki Está aquí Loki Quitadlo Vale, voy a poner ahora Pon el garrison ahí Pongo un supply No tengo, no tengo No se me ha cambiado Han quitado Loki Han quitado Loki El oro aquí Granada Granada en el Loki Nos hace que es Bordeando el canal hacia Loki Había varios Estaba uno al otro lado del muro Está muerto La gente en la esquina Tiene gente cerca Tiene gente cerca Guay, gente cerca Cuidado, ha hecho por ahí, ¿eh? Ahí en el MG Ya, ya Perdemos el punto Perdemos el punto Perdemos el punto El segundo No, no no perdemos nada Pasamos, pasamos, pasamos patrulla Fox, os encargáis vosotros de ese lado del río de acuerdo Garrison, Garrison hay Garrison Garrison, Garrison Garrison, enemigos, fuera ahí había enemigos, tiró granada muerto, muerto, muerto aquí a la izquierda, a la izquierda la nada, cuidado buena me disparan, me disparan médico, médico con cuidado ahí en el maiza el pollo copy te he puesto el opi por si no viene médico hostia, ¿de dónde? de mi ping sí, por ahí vamos a limpiar el maiza del pollo acabo de caer Víctor aquí y aquí a impeñar en el granero granero pago en la urt vale, muerto uno y un poco fuera va tío, iba a disparar con la espalda y me quedé sin munición escucho un tanque sí, yo también sí, hay un tanque al lado del puente hay un tanque enemigo al lado del puente, ¿verdad? vamos a poner aquí un garrison tanque fuera sí, tanque fuera nada, nada pero el rollo de hecho es un gran trabajo me estaba ayudando por culo uy, esto está limpio, ¿eh? va a ser que yo tendría que pagar esto ok, soy yo, para adelante vamos a cruzar vale, métete ya está aquí, está aquí creo que hay otro ahí, a la izquierda sí joder me sigue la de corazón púrpura esta la he grabado, sí, sí ya te la pago yo he matado una aquí pero seguimos flanqueando gente he matado aquí gente cuidado, cuidado, granada, granada he tirado granada ahí a ver si ahora, después de salvarme la vida ya me la vas a joder hay que buscar cualquier opus por aquí, ¿eh? debe poner un OPI nosotros acabo de poner uno detrás por ahí peña o sea que vamos para allá los veo, ¿lo has visto pasar? no vamos para allá tanque en el último punto gente aquí, gente aquí gente aquí gente aquí gente aquí uno muerto me muero, me muero vale le doy la vuelta a esto creo que está muerto el otro también creo que está muerto el otro también he pillado una unidad por aquí flanqueando por abajo veo un tanque, veo un tanque y gente y gente no, no te muevas, no te muevas nos ha visto, vámonos no te muevas 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 y el que está en el centro de G4 es el que no va a dar nada he puesto un OPI pero de muy emergencia, ¿eh? está jodido marco como place Garrison ese es el que ha tirado hasta la infantería si, si, a mi está P intento irme que he puesto aquí un OPI y me intento largar me va a llover una lluvia dos días si, si ahí son tres o cuatro tíos disparándome, eh eh, que pi va, va, va hay un tanque ya, ya, ya tiro humo se vio por el río Gachaico y no ha pasado nada creo se vio por el río Gachaico y no ha pasado nada he visto enemigos aquí, enemigos aquí, 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 aquí aquí, 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 aquí el del norte de ruina también por delante es el objeto o no? vamos ay, ayúdame, cabrones me está quitando el humo me va llegando, me va llegando me está quitando el buscar por ahí, dónde están los muertos ahí, para madre mía que infiltración aquí hay nodos, hay nodos, hay que destruir los nodos no tengo vendas, vendadme, vendadme, vendadme ven a mi, ven a mi vendadme, vendadme antes de que nos maten hay un tío, hay un tío por aquí está a la derecha, derecha en el ping, ahí, ahí, ahí hay suerte, dale, dale, dale quitar los nodos, quitar los nodos eliminados, tío un tío muerto, OPI, OPI OPI aquí OPI fuera, me dispara a alguien oh, he muerto venga, volvemos, al agua, al agua aguanta, aguanta, que lo monto corre, corre han tenido que poner, hostia, me disparan otro, muerto quitar los nodos, rápido estamos ganando ya, pero quitarlos no voy a hacer que los tiren algo hay otro hay otro hay otro, hay un carrier ahí, o el nuestro? ah, el nuestro esto está ganado bueno y esto ya está, allí, chavales, muy buena partida nos vemos en la siguiente, o no? hay una más gg chicos venga, una más gg 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 en la próxima